La bolsa española cierra en positivo, sube un 0,21% al cierre hasta los 9.763 puntos, con Wall Street en positivo, de hecho sube más de un 2%, alentado por las palabras del gobierno chino que han relajado los ánimos en esa posible guerra comercial con Estados Unidos. Precisamente los inversores se mantienen a la espera de la sesión de mañana cuando se hará pública la tasa de inflación estadounidense. Dentro del selectivo español, las empresas del IBEX 35 que más suben al cierre son ACS que gana un 3,21%, ArcelorMittal sube un 3% y Técnicas Reunidas gana un 2,53%. Las empresas del IBEX 35 que más bajan son Inditex que pierde un 1,69%, Red Eléctrica se deja un 1,06% y Merlin baja un 0,84%. El euro sube al cierre, se cambia a un dólar 23 centavos. En el mercado de materias primas el barril de crudo bren se sitúa en el entorno de los 70 dólares por barril. La prima de riesgo española por su parte lo hace en el entorno de los 74 puntos básicos al cierre de la sesión.